Hola, llévalo. Mira, mira, a tres. A ver, yo te calmo. Calmo tu alma. A ver, yo... ¿Qué? Acá, vengan a salir. Recoge tu canasta. Vamos a ver si hay más otros huevos. Nadie. Voy a encontrar un huevo para matar. Este, yo lo hice. Bueno, estuvo, ya salió. Natalia. ¿Te dejó esos huevos el conejo, Andrés? Muy bien. Ay, cosita, también a él. ¿Te puedes caer? Pablo. Te puedes caer. Ya me engañaron. ¿Y te puedes lastimar? Ven por tu canasta, Sebastián. Ya me engañaron. ¿Pero a qué no se te va a olvidar? No, porque ya hoy sí va a caer y yo... Natalia. ¡Te caíste, Regina! ¿Pero que pensé que tenía que decirle? Papi, mira. Ay, gracias, mi amor. Sebastián, recoge tu canasta. A ver, ¿a quién le voy a domar este huevo? A mí. A mí. Ay, ya, aquí tienes para estar aquí cero. Hola, mi vida. Hola. Hola. Hola.